y bienvenidos a un nuevo vídeo y si austin regresó a ser parte de esto es guerra y esta vez con un nuevo estilo al parecer decidido a iniciar el año renovado al terminar el programa no se salvó de que le preguntaran sobre la nueva relación entre su ex pareja luciana fuster y su amigo ignacio baladán pero si está saliendo con él austin fue breve y dijo que cada quien es feliz como mejor le parezca y si más adelante ambos llegaran a estar juntos pues perfecto por ellos y es más no tienen ningún problema y les desea lo mejor veamos y bueno ya cuando respondí lo mismo cada persona es feliz como mejor le parezca si es así que más adelante lleguen a estar juntos perfecto no tengo ningún problema es más les deseo lo mejor pero bueno señores austin se ve muy tranquilo y como lo ha mostrado desde inicios del año sólo estaría enfocado en él y sus proyectos al parecer que le pregunten una vez más sobre la vida de su ex pareja luciana ya no le incomodaría ya que les desea lo mejor y eso habla muy bien del modelo ya que a pesar de que ambos no terminaron en buenos términos él se refiere a ella de manera respetuosa y no duda en desearle lo mejor con su futura pareja o tú qué opinas consideras que austin esté siendo totalmente sincero o quizá lo hace para evitar más preguntas sobre la vida de su ex pareja déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip